Y creo que la selección argentina tiene muy buenas probabilidades de salir campeón en Brasil. El único problema es que para salir campeón nos faltaba el mejor jugador de la Argentina, el defensor Ramiro Funes Mori, pero debido a la ineficiencia del técnico, lamentablemente tenemos que defender con Mascherano, que no es un jugador que me parece apto para la selección. Yo creo que el mejor sería Bottinelli, un central de muy buena calidad, muy rápido, muy joven. Y no sé, Mediocampo o Gago tampoco me parece, creo que tendría que haber ido Poncio o Lobo Ledesma, no sé. Yo creo que el equipo de River encajaba totalmente, Lanzini en vez de Messi. Viejo, ¿cómo va a llevar a Messi? A mí me ponía Lanzini, me ponía Messi, elijo Lanzini, viejo. Pero no me parece que tendría que haber sido convocado Messi, es un maricón. Pero bueno, es la decisión del técnico y si salimos campeones va a ser de suerte. Y ojalá que Neymar se lesione. No sé, es la única forma de ganarle a Brasil, quebrándolo, matándolo de alguna manera. Pero bueno, no tenemos otra opción que defender el Mundial.